Ubicarlo en un mapa, muy importante para Google Maps, Google Earth, porque si navegáis por Google, ¿conocéis Google Earth? Entonces, cuando navegas por Google Earth, tú puedes poner capas. Tú navegas y dices, bueno, quiero ver vídeos. Le das ahí y normalmente ya te viene por definición, pero tú puedes ir jugando. Entonces, a medida que te vas acercando, vas viendo las fotos de panoramio que sean georreferenciado. Panoramio es como un portal donde tú subes fotos y pones las coordenadas que te las coloca en el mapa de Google Earth. Puedes ver también aspectos como de Wikipedia. Por ejemplo, si tú te vas al aeropuerto, cualquier aeropuerto, pues normalmente ahí hay una descripción del aeropuerto. Si vas a ciudades que tienen monumentos, pues suelen ahí también aparecer temas de Wikipedia y también vídeos en YouTube. De hecho, cada vez más, la gente lo que hace es, cuando va a ir a un destino, se va a Google Maps o Google Earth y desde ahí, pues ya navega desde ahí. Vídeos, fotos, lo tienes todo y al final se van a unir lo que es un mapa, lo que hoy en día se llaman los mashups. Mashups es coger diferentes cosas y lo unes todo. Coges un mapa, coges los vídeos, coges las fotos, coges Wikipedia y todo lo geoposicionas en un mapa. Entonces, para un destino, tiene un potencial enorme a la hora de descubrir ese destino desde un mismo sitio. No hace falta ir a YouTube, buscar en YouTube y después con Google Earth. Podríamos, sabéis que Google Earth, por ejemplo, puedes medir, si tú dices que estás en primera línea de playa, un cliente puede medir, hay como una reglita, como un metro, y tú dices, oye, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? Y Google Earth te dice, hay 323 metros. No se os ocurra decir que estáis a 100 metros de la playa cuando estáis a 600, porque os van a denunciar por publicidad engañosa, que hay también mucha gente que se dedica a ganarse las vacaciones gratis. Pero bueno, al final, lo que os quiero decir es que es muy importante geoposicionar, poner las coordenadas de todo lo que publiquéis en Internet. Es más, ¿vosotros tenéis publicadas en vuestra web, en vuestra tarjeta, en vuestros folletos, las coordenadas de GPS? ¿Sí? Muy bien. Porque claro, al final, cada vez más todos tenemos GPS. Yo lo tengo aquí. Entonces, lo que sucede es que hacéis un mapa, ese que no al final solo entendéis vosotros, porque vais cada día a vuestro hotel, pero yo que tengo que salir de Madrid, probablemente por ese mapa lo tengo crudo. Entonces, si me ponéis las coordenadas del GPS, mucho mejor. Ya sé que yo puedo poner la dirección, pero las coordenadas es que es lo más seguro, ¿no? Latitud, longitud, y a partir de ahí yo lo meto y si el mapa está bien, pues voy a llegar con más tranquilidad al hotel vuestro, o al destino, o a donde sea, y no os cuesta nada. Cada vez más, en los correos electrónicos que enviéis, en los folletos que generéis, yo no sé si he dado mi tarjeta a alguien, pues ahí mi tarjeta actualmente tiene mi nombre, el título, el teléfono, la web, la web de la comunidad, mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Skype, y mi cuenta de e-mail, la última. Entonces, cada vez más. Cuando yo mando un correo electrónico, mi firma son 12 enlaces. Todos los enlaces que yo tengo en Internet, mi videoblog, mi blog de arte, mi blog de turismo, y vosotros tenéis que hacer lo mismo. En la firma, tenéis que ir integrando vuestro canal en YouTube, lo que hagáis, vuestra página en Facebook, porque cada correo que mandáis, claro, si ve, yo recibo un correo vuestro, y me viene con cinco enlaces, oye, alguno, oye, solo por curiosidad ya voy a ver este a qué se dedica, o voy a intentarlo. A intentarlo. Entonces, es una manera de dar a conocer también todo lo que estáis haciendo. No basta solo con hacerlo, sino que hay que promocionarlo, hay que darlo a conocer. Bien, entonces, ya hemos visto lo del canal, hemos visto lo que es la parte de configurarlo, hemos visto las estadísticas que nos dan los videos, las palabras clave y todo eso. Ahora vamos a ver cómo yo este vídeo de aquí, que no tiene, simplemente es un barrido de 24 segundos, cómo puedo yo hacer lo que llamamos, porque esto no es nada, si lo dejamos así, no es nada. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle unas anotaciones y en esas anotaciones yo podría poner un texto, el que yo quiera, o también puedo poner un enlace a otro vídeo dentro de YouTube. Esto de los enlaces está muy bien porque, mientras va cargando, porque, por ejemplo, yo podía crear, imaginemos ahora que yo tengo un hotel, un hotel rural de 10 habitaciones. ¿Alguien tiene un hotel rural de 10 habitaciones más o menos aquí? Vale. Entonces, yo solo con YouTube y una cámara de vídeo podía crear casi una web solo con eso, con pequeños vídeos. Y os diré cómo. Empezaría con un vídeo de cómo llegar a la casa rural desde la parte más, diríamos, más fácil para el cliente. De la calle, yo qué sé, una autopista, ¿no? Y a partir de aquí me tengo que desviar. Pues cogería y haría pequeños vídeos, cortos, de cosas que ayudaran al cliente a situarse. Oye, hay una rotonda con una estatua de no sé qué. Hay una gasolinera de Cepsa. Hay un cruce de no sé cuántos. Aquí hay un semáforo. Pues coges 10 conceptos y creas un pequeño vídeo hasta que llegas a la entrada del hotel. Como yo puedo poner enlaces en ese vídeo, ¿vale? De ese vídeo lo dirigiré a donde yo quiera. ¿Qué quiero decir? Tengo el vídeo de entrada y tengo la entrada y después creo otros cinco vídeos, por ejemplo, separados, uno del restaurante, uno de cinco habitaciones, otro del jardín, de las dependencias que tiene el hotel. Y cuando va terminando el vídeo primero que he creado de cómo llegar, le digo al cliente, ¿ahora qué quieres ver? El restaurante, las habitaciones, la piscina. Entonces le das cinco enlaces y a partir de ahí él podría entrar en otro vídeo y ahí haces lo mismo. ¿Qué quieres ver? Lo que ya no ha visto, el restaurante. Entonces tú coges al cliente y le vas guiando por cinco, diez pequeños vídeos de 30 segundos del hotel y generas casi una web donde el cliente le vas animando a que vaya visitando vídeos y tienes una visita virtual gratuita con unos vídeos pequeños, cortos que después hasta podemos añadir música gratuitamente desde YouTube. Entonces con diez vídeos de 30 segundos cada uno puedes hacer una visita virtual que vamos, que ni sol me lía con todo el respeto. Y eso no es tan complicado, es simplemente tener la idea, tener claro y construirlo. Vamos, en una tarde, cuando ya domináis un poco el tema, en una tarde. Vale, ha corrido un error, qué bueno. Entonces, cuando tú entras en el vídeo y te vas anotaciones, lo veis aquí, anotaciones. Bien, ahora ya vuelve a cargar, muy bien. Le damos pausa y aquí le damos clic a este como bocadillito. Cuando entras hay como un como una etiquetita, ¿vale? como una cosa redondita. Le das y tú seleccionas.